El sexting es daily, por eso aquí te traigo 5 tips para que lo hagas de manera segura. Primero, asegúrate de usar aplicaciones de mensajería instantánea que sean seguras. Siempre, siempre utiliza aplicaciones que cifren el mensaje de extremo a extremo. Es decir, nadie puede leer tu mensaje, salvo quien manda el mensaje y quien lo recibe. Entonces, las aplicaciones recomendadas son WhatsApp, Signal, los chats secretos de Signal y la opción de Facebook de conversaciones secretas en Messenger. En Instagram también se puede. Comenta aquí si quieres que haga un video explicando cómo activarlas. Dos, protege tu identidad. No mandes fotos o videos en las que se te vea claramente el rostro, tatuajes, lunares o algo que permita identificarte fácilmente. Mejor modificarlo. Ojo, también deberías revisar que en las fotografías o videos no aparezca en ninguna otra fotografía, dirección, documento, que exponga tu información privada. Tres, usa aplicaciones que ayuden a pixelar o distorsionar las imágenes. Y así, cubrir esa parte de la foto que no quieres que se vea. Por ejemplo, puedes usar Obcura Cam para hacer eso. Dato curioso. Signal tiene incluida esa opción dentro de la aplicación. Entonces, si sexteas por ahí, no vas a tener que utilizar ninguna otra aplicación. Cuarto, pon una marca de agua a tus fotos y a tus videos. Para eso, puedes usar emojis o emoticones. Obvio, no con tu nombre. Con eso, cubres algunas zonas de la foto, como tu cara. Y así, no expones tu identidad. Pero no solo eso, marcar las fotos o contenidos puede ayudarte a identificar a la persona responsable de la divulgación no consentida de esas fotos y videos, en caso de que eso llegue a ocurrir. Esto hace más fácil reconocer a la persona responsable y denunciar. Quinto, comparte estas prácticas con más personas. Por ejemplo, mándalo a tu grupo de amigas por WhatsApp. Podemos disfrutar de nuestra sexualidad, ejercer nuestros derechos en Internet y cuidarnos entre todas, todos y todes. ¿Quieres saber más? Síguenos. Somos Fundación Carisma en todas las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!